Sí, mire, hay una directora musical, que soy yo, y hay la directora en general del grupo, la que se entiende contratos y todo. Pero siendo un grupo que lleva más de 20 años y es conocido de los empresarios, en fin, ¿cómo pueden llegar unas vivas y zonas por tranquilidad? Es increíble, mire, yo creo que sí sorprenden, llega el momento en que llegan a sorprender a los empresarios e inclusive a nuestro mismo público, porque, pues, como no las ven, nosotros actuamos mucho en jaripeos, en bailes, estamos a larga distancia y tal vez no nos ubican muy bien. Y pues sí, ya tenemos un tiempecito, que estas chicas se hacen llamar las Potranquitas del Norte, y yo quiero decirle al público que no se dejen sorprender. Estas son las Potranquitas del Norte, con Paquita Macías, con Mara López como directora general, con Marita, Mara Olmos, con Leti Malacara, con Silvia, Lina Loez, somos las auténticas Potranquitas del Norte, que ya una carrera de, vamos a cumplir 22 años. ¿Cómo podrían de, cómo podrían, este, el público saber que son las Potranquitas auténticas? Además, ellas dicen que vienen de Monterrey, directamente de Monterrey, y nosotras no somos de Monterrey. ¿De dónde son? Yo soy zacatecana. Ah, ¿de dónde? Soy de Villanueva, Zacatecas. Ah, pero yo era mi abuelo. Y de aquí, esas chiquitas, esa grandulona, ¿de dónde? Yo soy de Chihuahua. Se le ve, fíjese, se le ve que comió usted bien desde chiquita. ¿Les gusta, muchachos? ¿Les gustó? Sí. Ah, yo, sí, sí. A ver, ¿la chiquita de la batería de dónde es? De Michoacán. ¿De Michoacán? ¡Buena! ¡Buena, apenas de elote! ¿No? Y además están grandotototas. También están grandotototas. Aquí hay una chiquita, pero qué bonita, muchacha. ¿Usted, mi vida, de dónde es? Yo soy de Uruapa, Michoacán. También de Uruapa, Michoacán. También de Michoacán. Bonita criatura. Es hija de Paquita. Es mi muchachita. Ay, mire la, ay, su muchachita. Si las potranquitas de las otras que se hacen llamar potranquitas, no traen a una chiquita como Leti, que es mi hija, y Marita también. Que es hija de Mara. Es hija de Mara. Yo soy la hija de la directora. No, no, las franquitas del ojo. Ahí está. Y luego, si no traen esas piernas. Esas piernas. A ver, ¿ya vieron las piernas? Porque yo he visto muchas viejas que dicen que tienen las piernas más bonitas del mundo. Yo quiero decirles que yo hace mucho que no veía unas piernas tan bonitas, en vivo y en directo, como las de esta chiquita. ¿Cuántos años tiene usted? Nada. ¿Qué puedo decir? 23. 23 años. ¿Hace usted mucho ejercicio? Pues, últimamente no. ¿Así le salieron desde que nació? Sí, así. ¿Cómo se lo debería a sus papás? Sí. ¿Su mami tiene las piernas tan bonitas? Las tenía. ¿Se las cortaron? No, este, ya no las tiene bonitas. Espero que su mamá no la esté oyendo porque se va a disgustar muchísimo. No, no se vaya a enojar. Bueno, las tiene muy lindas también. ¿Sí? Sí. ¿Con qué se vitamina, muñequita? Porque le guste mucho. ¿Sí? Pues, yo la verdad como de todo. Sopes, guaraches. Sopes, guaraches, ¿qué más? Atolito. Atolito, pesadísimo. ¿No engorda? No. Pues no. A ver, dirían que las medidas de las potranquitas, las otras no las han de tener, ¿verdad? Yo digo que no. Pienso que no. Bueno. La de la cintura, no. Bueno, vamos a platicar aquí con la de rojo. ¿Ustedes dónde es preciosa? De aquí de México. ¡Ándale, chilanguilla! Eso que toca tan extraño que es. Un bajo cesto. ¿Qué quiere decirse de bajo cesto? Es un instrumento de doce cuerdas. Ah, ¿están repetidas las cuerdas de dos en dos? Por eso es bajo cesto. O la original del norte, de la música norte. ¿Esto es el original de la música norte? Usted también está grandota, ¿verdad? Sí, poquita. ¿Alguna está casada? No. Soltera. Soltera. ¿Y ni las suegras están casadas? Planes de trabajo, mi Paquita querida. Muchos benditos a Dios. Vamos a... Estamos promoviendo nuestro reciente disco, que es el Chicano. Porque ya hicimos un disco tropical, porque en nuestros bailes tocamos música norteña, tropical, chicana, menos rock and roll. Ahí si me piden rock and roll, les digo, pues, les ponemos un disco. De plano. De plano. No les gusta. Sí. Entonces, este... Nuestra gira para Estados Unidos. ¿Cuánto va? Ya. Ya nos vamos a finales de julio. ¿Qué me va a traer? Lo que usted me pide. Un güero. Un güero. Grandote. Que me lo mire aquí ya la muñeca. Marita, me trae una aquí. De la misma estatura. Que me pase a mí. Sí, que la pase a usted. No, y a mí que me siembre. Y regresando de Estados Unidos, primeramente Dios, empezamos nuestra gira para Colombia. Después nos vamos a Honduras también a dar a conocer este material. Porque en Colombia, pues, sin presumir, ¿eh? Nosotras fuimos de las primeras que empezaron a llevar la música norteña. Y les encanta. Les encanta. Allá le dicen huasca. La huasca. La huasca. Porque por eso tenemos un disco de Síganme los huascas. Ay, pues los colombianos. Besos para Colombia con mucho amor. Sí. ¿Hace cuánto que no la patean, Paquita? Ay, mucho. ¿Me permite? Por favor. Con el favor de Dios, que sea un éxito. Y que las potranquitas se hagan llamar de otra manera. Hay lugar para todos. Mis niñas, pónganse las burritas de no sé dónde o cualquier cosa así. ¿Por qué? Hay lugar para todos y no se vale, mania negra. Para todos nace el sol, para todos. Ay, pero digo, pues caray, todos luchamos por algo y nosotras ya tenemos 22 años. La mamá de Marita, de Mara Olmos, tenemos 22 años. En esta lucha, en esta lucha. No sean gachas, que no es el nombre. Llegan su carrera con sus propios méritos, no abusando de los méritos de estas mujeres. Y se nos va a estar sorprendiendo a nuestro público. Claro que sí. Porque tenemos un público que nos quiere mucho durante 22 años. Qué bueno, Paquita linda. ¿Me cierra el programa con música? Con mucho gusto. Sí, muy gusto y muchas gracias por invitarme. ¿Cuál va a ser? Dos palomas al volar. Ay, dos palomas al volar. Oiga, se me hace que me voy con usted. ¿Qué le parece? ¿Qué podría yo tocar? La redoma. Ay, aunque no toque nada. Sí, la redoma, no sé, usted abusiva. ¿Con su presencia tiene? No, al tercer brinco, como la chiquitita, caigo fulminada de un infarto. No, 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 usted nada más se para y con su presencia y elegancia que tiene. ¿Qué le parece? Un besote para el güero en donde quiera que esté. Pues está ya con unas señoritas en la orilla del mar, pero no, hombre, ha de estar arrepentidísimo. Gracias por acompañarnos. A continuación se queda en ECO e Información y estas son las potranquitas del norte. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, dos palomas al volar. Nos vemos al rato. Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron un nuevo nido. Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar con quien tú quieras. Nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar tus caricias traicioneras. Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron un nuevo nido. Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar con quien tú quieras. Nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar tus caricias traicioneras. Ahora sí ves escondido y que te bendiga él, que fue testigo. Este amor pasó de los días cualquiera de los dos, nos vendrá el mayor castigo.